Cuando sale un turno a la ventana Cuando hacen deporte en el salón Cuando me abandono a la desgana Y el vecino canta en el balcón Cuando crece grasa en mis costados Cuando cuesta mantenerme en pie Cuando están los vinos agotados Y cuando ya no sé lo que hacer Me cago en diez, me estoy poniendo gordo Me moriré de tanto mensajito por la red Y aunque me queden tantas latas de cerveza Soy como un oso cuando hiberna Y que se empacha de miel Me cago en diez Y en el confinamiento Y vuelvo a ver A otro que me diga que esté bien Cuán confinado que hace su calentamiento Me cago en diez Me cago en diez Cuando empiezo mi teletrabajo Aquí estoy Cuando está mi jefe en el PC A sus órdenes Cuando no se entiende ni un carajón Mandé Cuando no te duchas en un... Cuando me abandono al onanismo Y me paso el día en internet Cuando todos los días son lo mismo Lo mismo Y cuando en el váter no hay papel Me cago en diez Me estoy poniendo gordo Me moriré de tanto mensajito por la red Y aunque me queden tantas latas de cerveza Soy como un oso cuando hiberna Y que se empacha de miel Me cago en diez Y en el confinamiento Y vuelvo a ver A otro que me diga que esté bien Cuán confinado que hace su calentamiento Me cago en diez Me cago en diez Me cago en diez Me cago en diez Me cago en diez